Y sentí tu cuerpo, me va a dar las cosas como antes de esta lupa Y así va el momento, que está pegando así Pero, no me importa ¿Quién tengo que kejar con mucho el pueblo? Y así va el momento, que está pegando así Yo creo que somos um alimento, que es un poco el �ilomensato E ton conversations de a range Y no solo este iceberg, nada más Yo creo que no es un catástrofe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!